El gran problema que hoy tienen los gaditanos es el empleo y Diputación realizó un marco estratégico de 80 millones de euros, basado siempre con cinco grandes programas, basado siempre en la generación de empleo. En ese sentido, 2.700 gaditanos se han beneficiado de los planes de empleo de Diputación. 50 negocios se han abierto ya, ahora estamos en 140 y tanto que será para el próximo año. 500 autónomos han tenido ayudas directas.